hola amigos como estan? bueno les voy a comentar un muchacho tiene un rifle de pcp m71 miley bullpup y me hizo un reto para tirar unos tiros a 100 metros así que el domingo que viene para luna vamos a estar subiendo el vídeo yo voy a estar tirando balines de 16 grain apolo dame con el rifle sr1000 gh2 la mira 3,9 por 40 e g así que bueno es como un reto a 100 metros vamos a estar tirando los dos así que le voy a mostrar como le hice la correa para un suscriptor que quería saber acá le envolví le cosí todo esto todo así de alrededor después le cosí una cruz volví y le cosí otra cruz así que bueno con que llegue hasta acá nomás lo largo de la correa es suficiente pero no está regulando y todo eso y acá aproveché los tornillos le doblé y le atornillé esto es un cinturón de auto así que así nomás así de simple así de simple nomás ahí se ven los tornillos así de simple nomás para un muchacho suscriptor del canal que quería saber y le mostré así que bueno estamos viendo el día de lunes a tirar a 100 metros nitro pistón versus psp así que lo tenemos wow ¡Gracias!